buenos días buenas tardes buenas noches en medio a todo a otro vídeo hacia todo por lo que vayan viendo el vídeo y pasando por ahí vamos a traerle entonces el vídeo que se supone que ha salido la semana pasada pero por cuestiones de shipping y problemas con el paquete lo tuvo que atrasar hasta hoy sería lo que mencioné si todo es pendiente y vieron el tonel tenemos por aquí sin tumbar la cámara los premium conexiones de shiny face tenemos el de crowbat y tenemos el dragapool también tenemos los dos y para también completarlo porque es el único team que no ha abierto para añadirme más packs del vídeo siempre están mejor los más packs pero también un team de el de gos para completar la colección de los tres teams ya ni ya hemos abierto para llegar al par de cosas de chan y face estamos buscando toda esa carta de skylight y los otros trainer de pal de full arts que me salieron algunos en ese japonés que si no han visto el vídeo en verdad estuvo bien bueno de hace nada pasada que abrimos el shiny v star que el este set pero japonés y pues hagamos unas cartas que más buscaba y vamos a empezar entonces con el de dragapool a los clips también si los tengo preparado como aquella vez que siempre los tengo todo prendido en verdad pues gracias a todo lo que han dado suscribe que es un nuevo en el canal bienvenido este vamos a seguir que tengo los contenidos todos los martes vamos a tener un vídeo en el canal y durante la semana tal vez suba par de shorts y vale vídeos cortitos para para añadirle más al contenido si están pendientes mis redes sociales pues saben que entonces hice un segundo canal para enfocar solamente este canal 100% todo lo que sea pokémon unboxing carta los juegos de poco no cuando salgan pero no es nuevo que van a salir todo va a estar en este canal todo lo que sería de mis live streams personales que si no saben estamos todos los jueves y domingos a las 7 pm atlantis standard time en mi página de twitch también a toby ahí estamos jugando pasándola bien relajando con los panas estamos al momento cuando apex legends que si usted le interesa eso lo espero va a ver por allí entonces vamos a entrar rápido a esto abril este premium collection esto trae siete paquetes de shining face trae los promo cards de dragapool de el v y el v y el v max y hay una mega peseta y una mega carta so déjame ver aquí como abro esto ok hay que moví la cámara siempre meto un cantazo entonces por esto aquí en la carta jumbo en verdad me gusta un montón dragapool tiene que ser de michani favorito de esta generación verdad de los que más me gusta tenemos aquí tres buster a un lado y cinco buster en el otro vamos a abrir primero los buster de este y después abrimos la otra caja y ok ajá mi gente hay un buster paca abierto y esto yo lo compré en mi tienda local déjame ver lo que hay un buster paca abierto me parece que lo cortaron ok eso no es normal déjame ver si están todas las cartas ahí pero los otros buster se veían de lo más bien ok nunca había pasado esto todos los otros buster se ven voy a mirar acá ok pues sí que habita aquí los buster se ven un poco abierto déjame abrir este que está abierto a ver que no sé que haya salido un error sí ok como si la caja fuera sellada ok necesitan todas las cartas aquí y ahora fueron el printing porque mira hasta el coca y tiene como los bordes a verificar bien eso en un segundo esto no es algo que normal hago pero porque sí que así este coca el silver lo pueden verificar ustedes como ves 1 2 3 4 si todas las cartas están aquí entonces tenemos el dartrix el de goss rostessor el buizu cofan cania goss de flor nick with coffin y un tibu ok todas las cartas estaban se vamos a asumir que no fue un problema con el empaque porque como vimos el coca está picado raramente tiene como un pique raro las cartas no vi no vi ningún corte como tal pero fue algo curioso las otras cartas pues no las veo no les veo que les haya pasado nada eso espero que no que sea un simple error que no ha sido que hayan abierto los buster porque esto pensó lo compré a mi tienda local de carta no fue que yo mandaba el programa sumando si eso esperamos tenemos otros seis buster somos entonces a verificarlo ver si no hay nada ningún problema si no pues continuamos abriendo entonces tenemos los buster es aquí y abrimos el primero pues porque estaba abierto eso yo sólo tengo que enviar a ellos para que lo verifique yo le envíe un mensaje después cuando termine de grabar este vídeo entonces tenemos las cartas promocionales que las voy a sacar por aquí volando eso tenemos a el dragapult y el dragapult vmax está la mega peseta el mega coin y nosotros por aquí todos y aquí ponemos mira aquí están las dos cartas pero vamos por aquí tenemos el v y el dragapult vmax y entonces déjame ponerle es lío a esto que tengo que comprar más slips utilizan todavía los de él y trainer box de de x este pero se me acabaron los libres normales pero son buenos lips o no debe haber ningún problema con ello entonces déjame ver por aquí y ahí está el otro entonces tienen el coke card estoy bien pendiente a él que me dijeron no se ha olvidado lo que me dijiste que el libro fue javi se llama javi este que ponía los coke al mal los tapaba con el dedo entonces déjame mirar nuevamente bien todos estos buster está seguro que no estén pegados no se ve ningún tipo de pega no se ve como si estuvieran abiertos todo se ve bien vamos entonces entrar el mambo y espero que solamente fue ha sido uno nada más que fue mejor o algo de fábrica de 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 shipping y eso entonces vamos a entrar aquí en mambo como mencioné estamos buscando otras cartas que me hacen falta el sky la los trainers ahí tienen el código tenemos 1 2 3 4 para adelante y esto va a ser fuego y pegamos el air y bien de primera hemos propias tim y el tower flotso el morpeco su truero gosifler y vi ni quit hey baby shani que no tengo no tengo eso es importante de la colección y un nombre hermana frío que empezamos bien parece que los paquetes entonces no fueron abiertos bueno no sé porque cuando lo que si no han visto por recientemente así si muchas tiendas como walmart target hay personas que van con los paquetes no abren miran las cartas y si no hay nada los entran y los pegan y los vuelven a poner en la góndola se llevan todos los raros sacamos un baby shani so vamos a ver verdad nunca había pasado eso si me escuchan un poquito nervioso pues por eso es porque estoy en shock porque nunca más nunca pensé que iba a conseguir un paquete abierto abriendo un producto sellado como el premium collection pero anyway tenemos aquí entonces colocar para ustedes esto aquí para adelante a lo tienen todos ustedes y tenemos 1 2 3 4 y esto va a ser agua ajá dos pavos agua cramorant tuaki jim trainer gosifler y vi ni quit morpeco o veo algo ahí atrás raulet y ok ok rillaboom vi este es el tercero que me sale jajaja no te molesto siempre está bueno para intercambiar o cosas que no tengo siempre bienvenido rillaboom vi y tenemos un indini vi también ok ya tengo dos rillaboom vi uno inglés y uno japonés jajaja pero en verdad rillaboom se ve ahí funky con esos colores shiny entonces con esto aquí para el lado y vamos para acá entonces tenemos por acá ya nos quedan creo que quedan como 6 paquetes no perdón 5 estos paquetes nunca ahí está nunca los puedo abrir bien nos atrayamos dos pavos en energy vamos a ver si puedo también adivinar este entonces ahí tienen la carta con card y 1 2 3 4 esto va a ser electricidad ok dark entonces tenemos a dar la carta con card y 2 2 2 rostezón gruqui caff en shinks weasel trap pitch y 1 holo raro y un cinder es vi cinder es vi siempre son bienvenidos a la colección entonces aquí el próximo de la guiro se skyla de la carta ahora que estoy buscando ya que tengo el charizard otro charizard nunca está de más si no han visto pues ahora va a salir battle stars la semana que viene no sé si tenga el producto ready para la semana que viene porque después esta vez me puse impedimental lo pedí por amazon y todavía no ha chipeado tuve suerte pude preordenar cuando te dieron los elite trainer boxes y pero no me ha llegado nada que lo han chipeado puede ser para la semana que viene como puede ser la de arriba también pedí unas cositas de él no sé si conocen el youtuber line heart el tiro unas cajas personales para pues vendiendo de la colección de él y unas cartas personalizadas de él cuando compré unas cajas que las voy a abrir también cuando me lleguen si me llegamos que ahora todo está trazado por el kobe anyway esto va a ser grass no fire que tenemos ahí el roster sur tenemos el flotso el gym trainer spinorak kufant raulet gossifleur coffin ok reverse hollow tropies y otro professor's research professor's research para acá ya nos quedan dos paquetes para allá pero digo dos paquetes pero nos quedan todavía una caja y un tinso tenemos suelta y ahí tienen el coca para ustedes vamos para delante uno dos tres cuatro y esto hace el fuego no fighting tenemos tropies tenemos el ball guy luxio rookie snow him rapid rapid rawlet guiso pero hoy tenemos v max okay estamos sacando a las chance de primera opening guau exhausting wii professor research Ok, volvimos a sacar el Eternus VMAX Golden Card No me lo esperé Wow Ya es el segundo entonces que tengo No tengo todavía el base Eso tengo que buscarlo Tal vez lo pongas ahí Cambiar este por el Eternus VN Ya tengo dos Eternus VMAX Oh my god Lo ponemos ahí en el Sleeve Para allá atrás Y ahí se ponemos el Professor's Reisters Y todo para al lado Y el último Booster Pack de este Dragapult V-Box Vamos a abrir por aquí Entonces Code Card para ustedes Y Uno, dos, tres, cuatro Esto va a ser agua No Grass Tenemos ahí a Luxio Elder Goss Dark Tricks Goss of Fleur Kufant Spinarak Huge Turtle Coffin Un Reverse Hollow Kufant Y Boss Orders Ok No tuvo nada de mal Además de esta sorpresa Que nos llevamos de un paquete abierto Sacamos para la cosita Sacamos Vamos a ver aquí Tenemos al Eternus VMAX Lo volvimos a sacar Ya tenemos dos del Sacamos nuevamente a Rillaboom V-Shiny Full Art Tenemos el Baby Shiny Milstery Dragapult V Y Dragapult VMAX Shiny Esta fue la primera caja Yo diría Muy buena primera caja Lo tengo repetido Los dos So Kind of Star Que no fueron cosas nuevas Pero Siempre están buenas Para intercambiar So Yo lo voy a subir El grupo local mío De cartas A ver si alguien quiere intercambiarlo Por lo que no lo tengo Vamos entonces Primero vamos a abrir el Team Para Salirnos de esto Tenemos cinco Boosters Allá adentro Este era el que me hacía falta El de Eudor Ghost Ya yo tengo Abrimos en el canal El de Cramorant Y abrimos en el canal El de Bolton Y pues me me hacía falta Este Lo conseguí Y dije Déjame cogerlo Para completar la colección Para tener las tres cartas Promo Shiny Entonces Esto por acá Vemos al El de Ghost Ahí está El de Ghost Shiny Full Art Le encanta Eso a la cámara Esto traen cinco Boosters Lo de lo que leí No son los Americanos 7.6 Pero son los de menos Un booster menos No nos va a quitar La experiencia Ya están viendo El code card Para el El de Ghost Está acá Ahí tienen El de Ghost V La última carta Que me hacía falta De la promo De los teens Los liberos Y ponerla dentro De un Ahí está Ahí tienen el Coker Para el que no lo vieron Ahorita No abrí Estos cinco packs Rapidito Entonces Todavía me estuvo Claro Eso del paquete Abierto En verdad Cuando termine De grabar Voy a verificar Bien Voy a verificar Bien La grabación Que yo grabé Los otros packs Pero no se vieron mal Los pulls Fueron normales Sacamos El Reelabooom Sacamos El Eternist No hay ningún problema Con eso Entonces Uno Dos Tres Cuatro Para adelante Esto va a ser El Fuego Oh Hierba Team Yell Tenemos un Rusted Shield Un Elder Ghost Llama Snom Two fans Rookie Gang Weasel Reverse Hollow Team Yell Tower Y Ey Hollow Graphic Rillaboom Rillaboom me quiere Porque está en todos lados Entonces Y no es nada malo Rillaboom Tremendo Shiny Y creo que Rookie Es de mis favoritos Desde este Generation No se si Rookie o Sobo Uno de los dos En verdad Me gustan mucho Entonces Que paso Horsea Vamos para allá Ahí tienen el Code Card Para ustedes Y nos vamos Nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Esto va a ser Agua No Otra vez Graba Team Yell Tower Otro Luxio Flood Cell Horsea Cagnia Shinx Niquet Rowlet Reverse Hollow Luxury Y Boss Orders Ok ok Nos quedan Tres Boosters Todo se puede Todavía Todo es posible Nunca diga que no te va a salir nada Hasta el último booster Ahora tipo como me sale el Charizard El último dos booster Yo creo que fue que nos quedaban Entonces Booster Ahí perdón Co-Kart Para ustedes 1,2,3,4 Para adelante Esto va a ser El fuego No Electricidad Rusty Sword Darkrix Ballgeye Shoe Turtle Llama Morpeko Eavey Ghost Flur Ok Reverse Hollow Canyon Y Normal Rare Selby Selby Ya nos quedan Dos packs Para allá Después de eso nos queda El Crobat V-Box Esto Es la última caja Que a ver Wow Ok Viste como un plástico Que tenía alrededor Que funny Ahí está Esa es la primera vez Que me pasa eso Eso está raro Entonces Aquí tienes El código Ahí está Y 1,2,3,4 Tú haces El Agua No Fighting Tenemos aquí Eldegoss Darkrix Gym Trainer Rookie Yanma Morpeko Shoe Turtle Y vi Hey Amazing Rare Reshiram Por fin lo tengo en inglés Me había salido En Japones Este Tengo inglés Oh Vealo aquí atrás Y Hey Cameram V Ok Por fin Yo creo que Lo dije en el video Pasado De todo lo que hemos abierto No me había salido Un Amazing Rare En inglés Y ahora me salió Reshiram De la generación 5 Voy a poner por aquí La primera Amazing Rare En inglés Que en el otro opening Sacamos 3 Amazing Rares En japonés Voy a poner aquí El Cramorant Y último pack De este team Vamos a ver si nos sale Algún Full Art O algo Si no Estoy contento Con el promo Ajá Y Ajá Entonces Si de casualidad Yo creo que no lo escuchan ustedes Pero si escuchan Algo tipo de ruido En el background Tengo un vecino Que le gusta pasar El manga de presión Traté de hacerlo Cuando no lo estuviera haciendo Pero parece que Pues Cogí el timing mal En este caso Lo escuchan Voy a tratar de editarlo Para que no se escuche Ningún ruido Que no sea mi voz Aunque ya Conmigo Es ruido Innecesario Entonces Uno, dos, tres Cuatro Para adelante Esto va a ser Agua No, fuego Tenemos ahí Un Rusted Shield Un Rotom Un Flood Cell Un Shoe Turtle Morpeco Cacnea Horsea Doofant Reverse Hollow De CGUI Y un Morpeco V Ok No fue de los mejores Fulls Pero Completamos por lo menos Los Teens Ya no tengo que comprar Teens Si los compro Pues por los packs Que tiene Entonces Ahí está esto Y que sacamos del team Sacamos el Regiram Amazing Rare Que no lo tenía En inglés El AirDogos Promo Y sacamos Estos dos V-cards El Morpeco Y el Cramorant Entonces Vamos para lo último Que es el Crobat Box Déjame Se pone esto aquí Y donde está Mi Crobat Box Lo que coge eso Y no tienen Igual que entonces El de Dragapult Pero que tampoco Que no tengo Un paquete Randomly abierto Pero este Lo mismo Trae El promo De Crobat Crobat V La carta Jumbo La peseta gigante Y siete Booster packs Déjame abrirlo Por acá Por al lado Para no molestar Ahí en la cámara Todavía pues Estoy como que Siento jaro Porque se ve Es porque Sabe Llego abierto Ese pack En verdad Super random Pero eso pasa No te preocupes Entonces Y Ok Entonces Ajá Poner esto Primero por aquí Igual chequear Todos los packs Porque ya estoy Medio sképtico Déjame sacar Las cartas Fromo Para sleeve ¿Verdad? Esto aquí Entonces Y esto por acá Ajá Y Y Y Y Y la mega peseta Uta puede ir para allá Entonces Aquí está la Mega peseta De Crobat La que atrás Tenemos el Crobat V Y Crobat V Max Y ahí tienen el código Para la cajita Todo Todos ustedes Y se enfocaría Ok Ahí está Entonces Vamos a sleeve Estos bad boys Up Y abrir esos 7 packs Que tenemos Pendiente Sí Claramente No puedo chequear Primero como mencioné Por si acaso Pienso Pienso que fue un error De fábrica Porque la caja De pozo Estaba bien sellada No vi Pues nada Los otros packs Salieron cartas normales No salió El Eternist V Max No creo que se pusieron A mirar uno a uno Porque no estuviera Eternist V Max Ahí No sé Anyway Déjame sacar Todos los boosters Sacamos la carta Jumbo ¿Dónde me puse otra carta? Ah ya la vi Ponerla aquí atrás No sé si se ve en el video Pero las dos las voy a poner aquí atrás Y los 7 packs Tracamos esto de aquí Y vamos a decir Que todos los packs Uno a uno Por si acaso Uno nunca sabe Tú sabes Esto se ve bien Se ven bien Creo que fue Que no sé Lo cortaron En verdad que no sé Tenía otra carta Pues En verdad En verdad No podemos pues saber Que fue lo que pasó Pero todas se ven Igual Si no me equivoco Y mirando bien El borde Si pero igualito Tenían como que las puntas Un poquito abiertas Todos los packs So Todo lo demás Se ve Normal Anyway Nos quedan 7 packs Esto va a ser lo último Por hoy Vamos a ver si no sale Algo que no tengamos Siempre los baby shiny Que no tengamos Ay Eso no pasó Que estoy un poquito nervioso Por lo de Lo del paquete Y pues No puedo hacer el truco Esta vez Ah Vimos entonces La carta Ahí tienen el coca Perdóneme Vamos a empezar entonces Para atrás Ajá El energy Mira para aquí Eso nunca pasó Gras energy El ball guy Bramorant Shoe Truddle Elder Goss Rowlet Traffich Coffin Shinx Shinx de nuevo Y un normal Rare Volcanion En verdad Eso fue completamente Normal No pasó nada Fuera de lugar Ahí Entonces Tenemos aquí El carbonite A ver Lo estoy pinchando Para que no me vuelva a pasar Lo digo para ustedes No me va a tapar ahí Y Enfoca Enfocó Y tenemos 1, 2, 3, 4 Para adelante Vamos a hacer fuego Ejey Fuego Elder Goss Star Trix Rust The Shield Coffin Shinx Spinarak Weasel Kufant Reverse Tropeus Y Zarude Se cayeron un par de cartas Ahí al piso Eso es lo de menos Eso recogemos ahorita Vamos a acabar el video Solo que ustedes no ven Recogiendo todos los paquetes vacíos Todas las cartas Organizándolas Que si la Rare La No Rare Pero Esta es la vida Cuando abre un montón de cartas Pokémon Entonces Ahí tienen el Code Card Hay cladito por ustedes Y 1, 2, 3, 4 Esto va a ser Electricidad Ja No Steel Tenemos el Rusty Sword Tenemos el Flood Sword Gym Trainer Por si Morpeko Coffin Llama Trappish Reverse Hollow Trappish Y Y Y Omega Rare Ok Ok Vamos para allá Todavía estamos Estamos positivos todavía Ahí tenemos Entonces Otro Estos paquetes Yo los odio A veces me quedo Con los cantos En la mano Ajá Y Voy a mí Entonces Ahí tienen Code Card Por acá 1, 2, 3, 4 4 Y esto va a ser Agua No Fighting Tenemos Como Scramrant Dartricks Eldegoss Cagnia Coffin Snum Gossip Flur Cufant Reverse Hollow Gym Trainer Y Ey Hollow Frost Moff Vamos a ponerlo Aquí con el Hollow Pile Y esto Para acá Entonces Ajá Y nos quedan Tres packs Tres packs Al menos Al menos Algo Pullar Un Baby Shiny Por lo menos Ajá Entonces Ahí tienen El Code Card Para ustedes 1, 2, 3, 4 Esto va a ser Fuego Otra vez No Agua Tropius Ball Guy Chwacky Cagnia Horsea Eevee Shoe Turtle Morpeko Ey Shiny Galerian Stunfisk Creo que no lo tengo Creo que no lo tengo Un Baby Shiny Estaba completamente Welcome Y un Professor's Research ¿Dónde están mis sleeves? Baby Shiny Que no tengan Siempre son Bienvenidos Eventualmente Completaré este set Aunque me tomé año Entonces Porque lo que veo Las cartas buenas Que le gusta Es un jefe Pero solo de menos Entonces Aquí tenemos Para acá Ya nos quedan Los últimos Dos packs Y Ahí tenemos Esto Para ustedes Y 1, 2, 3, 4 Esto va a ser Electricidad No Darkness Elder Goss Dark Tricks Rusted Shield Shoe Turtle Morpeko Eevee Grookey Gang Snum Reverse Hollow Gosset Flur Y otro Rilla Boom Hollow Rilla Boom Rilla Boom Y el Final Pack De este video O del día De la noche Lo que sea Que ustedes Estén viéndolo Estamos para acá No voy a quedar Con el canto Digo que no voy a quedar Con el canto En la mano Y me quedo Con el canto En la mano Entonces Final Pack De este video Entonces Ahí está Y Ahí tienen El code card Tenemos Ay No hice el truco 1, 2, 3, 4 Esto va a ser Grass No Psychic Ball Guy Luxio Elder Goss Snum Llama Gosset Flur Me te encantas Eevee Morpeko Reverse Hollow Grookey La última carta de hoy Es Un Normal Rare Sarud Bueno Con eso Entonces Terminamos Hoy Vamos a ver Aquí por último En esta caja Bueno Llega más que El Stone Fisk El promo De Crobat Y Crobat VMAX EV Y Un par de Hollows Eh Pudo haber sido mejor Pero pues Las cosas pasan Eh No sé a qué chat Y saben esta Es un nombre Del empleado Donde compré Las cartas Me dio Tienes que abrir La de arriba Abrirla de arriba Te hice caso Y si estamos En la otra caja Pero esa otra Se queda sellada Por el momento Se supone que me lleguen Más productos De estos Así para abrir Más cajas De Crobat Creo Si el Pokémon Center Decide enviarla O eso Son otros Veinte pesos Eh Pero nada Fue un Bastante Bien Buen Opening Saben que entonces Vamos a poner Todo lo que sacamos Por aquí Ya lo vieron En verdad Volvimos a sacar El Eternus VMAX Esto estuvo On Specter Y el Real Abum Me sentí Como si fuera El primer opening De nuevo Que eso Fueron Las cartas Más El Charizard Que saqué Y pues La Jubocard Que esa yo La colecciono También me gusta Pues ponerla En el painer Que tengo Para ella Y las pesetas Verdad Este bien Shiny Obvio Shiny Pokémon Bien Bonito El set Nada Escobrillo Saben que entonces Todos los martes Traemos los videos En el canal Como mencioné Al principio Dividimos los canales En dos Uno para los streams Y uno para Lo que sea Pokémon Saben que entonces Ya para el martes De maten este video editado Y subido Voy a investigar Lo del paquete abierto Pero Creo que no fue Tanto revulgo Que fue más que uno No fueron todos Pero nada Saben que entonces Me buscan en las redes sociales Como Jatobi Y nos están entonces Viendo la semana que viene Y En los streams Los jueves y los domingos Que si quieren verme Hacer el Geigno Hacer con nosotros Y Con los muchachos Y pasarla bien Bienvenido Nada Me cuidan mucho Y buen día Corillo